Pero ahora el Caballo para Todos se va hacia Italia, viajamos y vamos a estar recibiendo en esta edición sabatina del Caballo para Todos a Marcelo González. Buen día Marcelo, el gusto de recibirte. Pepe, buen día, buen día, un gusto para mí, un saludo para ti, a toda tu audiencia. Bueno Marcelo, nosotros lo habíamos anticipado cuando tú viajabas nuevamente a Italia, nosotros tenemos una gran relación y siempre estamos en vía de comunicación a través de las distintas líneas y bueno, estabas con gran expectativa de ese nuevo viaje hacia Italia, pero que además también un año más acompañado de caballos criollos que nuevamente viajan y son exportados hacia esa localidad. Sí, Pepe, ¿sabés qué? Fueron vendidos 15 caballos criollos de Uruguay, se exportaron para aquí, para Italia y bueno, ya la gente ya quedó con cada uno con su criollo, de una cabaña Santa Mónica que está ahí en el departamento de Salto y bueno, y ahí surgió, o sea, por un lado la venta de estos caballos y por otro lado mi venida para aquí para estar haciendo con Ajax, que es la Asociación Italiana de Creadores de Caballos Sudamericanos, nuevamente la gentileza de esta gente muy especial, digo, porque están al rescate de la cultura gaucha, de la cultura rioplatense y la verdad que estamos haciendo un proyecto en la doma de seis potros con sus respectivos dueños y próximamente los días 22 y 23 están con un primer curso y luego para fin de mes se está programando otro. Correcto Marcelo y además una vez más una doma racional que sigue pisando muy fuerte y que bueno, que ha desembarcado ahí en esa localidad y que vos fuiste uno de los pioneros también en llevar tu sistema de doma y que como tú lo decías tuvo una repercusión que ya hacía un tiempo que ellos querían que tú retornaras nuevamente, todos sabemos el tema de la pandemia y bueno, pero se pudo superar eso y ya estás ahí en esas tierras y nuevamente con todos estos cursos que no solo enriquecen la cultura uruguaya porque es al estilo de la República Oriental del Uruguay que lo llevaste, sino también que ellos afianzan su confianza en lo que es la doma del caballo y también siempre mirando al Uruguay como pionero en eso. Sí, la verdad que es algo lindo de ver que tal vez uno creía que este sistema no podía trascender fronteras, pero ya lo ves, están muy contentos te diré por el trabajo que se hace con respecto al caballo. Mismamente también con esto han ido viniendo algunos otros caballos con algunos problemas para corrección y tal, entonces creo que el Uruguay, incluso te diré que al caballo uruguayo lo tienen muy bien conceptuado en cuanto a su doma. Todos los caballos que arriban desde Uruguay, el uruguayano le dicen, todos quieren tener un caballo uruguayano, como quien dice, porque son el típico caballo campero, caballo que se hace en la estancia, entonces acá generalmente se usa ese tipo de caballo para pasellada, dijeran ellos, son paseos de caballo y tal. Son caballos sumamente acostumbrados, también algunos que experimentan con la vaca, se sienten totalmente conformes, porque es el típico caballo que se doma en Uruguay, en estancia, que sabe hacer todo, que es manso, que cumple con las satisfacciones de ellos, entonces lo tienen muy bien conceptuado el caballo uruguayo y a la doma que se le hace el caballo uruguayo. Exactamente, ¿en qué localidad estás ahí en Italia? Ahora estoy en Parma, en la región de Emilia-Romaña, bueno, hoy recién ahora terminaba de cumplir la cuarentena, 14 días en cuarentena, pero mismamente en un lugar de trabajo, o sea que no se sintió, como quien dice, porque estaba laburando con estos caballos, así que a las afueras de Parma tendría que ser una chacra, y bueno, hoy se termina mi cuarentena y mañana ya estoy partiendo a Bérgamo, a otra localidad, que ahí se van a iniciar los cursos y tal, y el seguimiento de estos caballos. Marcelo, vos, cuando la edición de La Patria Gaucha y distintas actividades que vieron en la República Oriental de Uruguay, hiciste una recorrida con ellos, ¿cuáles fueron las repercusiones acerca de esta asociación, bueno, al haber visto toda esta cultura, porque no solo lo llevaste a actividades con la raza criolla, sino que hiciste una recorrida en distintas culturas que adornan esta República Oriental del Uruguay? ¿Cuál fue la repercusión de eso? Bueno, la repercusión es que ya están programando un viaje para Uruguay, si Dios quiere, para Patria Gaucha 2022, creo que hay una delegación de 20, 30 personas, digo, que ya están con el pie en el avión, digo, para poder ir a Patria Gaucha, poder ir a Uruguay y poder conocer nuestra cultura, digo, sin duda, también Patria Gaucha, digo, me ha aportado la bandera de Patria Gaucha muy gentilmente, digo, y bueno, y con eso, digo, promocionamos un poco también lo que es la cultura gaucha, digo, qué más que Patria Gaucha, ¿no? Digo, que también puede ser lo que se hace ahí en Melo, digo, con la fiesta del caballo, digo, o la fiesta del mate, digo, bueno, todo lo que es cultura gaucha, les encanta, digo, ellos andan vestidos de gaucho, con acuendos para el caballo y para el jinete, entonces, digo, esa fue la repercusión. Marcelo, todo esto también te está llevando a vos a adquirir una experiencia, sobre todo también de lo que es la persona de Italia y sus gustos acerca del caballo, y seguramente después lo irás a trasladar en los distintos cursos que vos das, porque también acá podríamos estar hablando que se está abriendo una nueva fuente de trabajo para futuros domadores o gente que le guste este tipo de actividades, que puedan viajar a esa localidad y poder, bueno, entrar en ese mercado también. Perfectamente bien acertada tu concepto, en el cual se pide, que se me ha pedido, digo, que algún muchacho de estos, digo, que trabaja con este sistema, digo, con mi sistema, digo, a ver si se pueden portar, dijeron ellos, tú porta un gaucho oriental y cuida hacemos doma de caballo, entonces, imagínate, digo, que claro que sí, digo, no está nada lejos, digo, de poder, de hecho, digo, si lo quisiera, o sea, si pudiera ser posible, digo, un poco el tema del coronavirus que nos está trancando, digo, pero si, de hecho, digo, si fuera posible, ya te diría que pudiera tener a alguien para poder venir acá y estar trabajando con los caballos, que incluso, te digo más, digo, el gaucho oriental, la persona paisana, también es conceptuado por su estilo de persona, digo, de gente de bien, de honestidad, de confianza, tal vez no tanto el argentino, digo, pero sí el uruguayo. Tenemos ese concepto, digo, qué lindo, digo, poder descubrir eso acá, que el gaucho, digo, uruguayo, el paisano uruguayo, digo, está con ese concepto en estas tierras, ¿no? Correcto, Marcelo, te mandamos un abrazo grande, éxitos por ahí, gracias por atendernos porque sabemos que estás en plena labor, vamos a seguir en permanente contacto, seguramente ir sumando otras experiencias, pero bueno, mucha suerte por ahí y estaremos, bueno, seguramente más adelante teniendo otra charla. Claro que sí, claro que sí, nada, agradecido soy yo por dejarme un poco transmitir lo que está pasando aquí, así que a las órdenes, encantado, digo, acá son las tres y media de la tarde y estamos ahí laburando, así que bueno, a las órdenes y cuando quieras nomás, solo pegarle grito. Marcelo González conversando en esta edición del Caballo para Todos, directo desde Italia, bueno, ya trasladándoles a ustedes las repercusiones de los que son los orientales en tierras italianas.